Mira, los idiotas hacen cosas que no les gusta hacer, sufren toda su vida porque piensan que es necesario o creen que es su deber. Las personas inteligentes hacen lo que les encanta hacer. Disfrutan de su vida hasta cierto punto. Pero un genio aprende a hacer lo que es necesario con alegría. Es entonces cuando florece tu genio. Porque ya no se trata de ti. Ahora existe una forma ilimitada de ver la vida.